¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El plan llamada son todos los niveles de la vida. Tenemos que recordarla, dada de los carismos que se crecen. No solamente por dar la vida, sino que sabemos que la necesitamos siempre. Y no lo damos, la tenemos que aprovechar. Gracias a la familia, a la gente que me acompaña, a todas las chicas de la Fundación Europea, gente que ha acompañado a todos. Este es un trabajo de todo el equipo, de mucha gente, 11 años caminando por su casa. Y realmente les siento orgulloso de la gente, de la familia, y de los pobres. ¡Vamos a trabajar! ¡Y me van a apoyar! ¡Y vamos a cambiar la patalada! ¡Va a estar la producción! ¡Queremos montar el trabajo! ¡Queremos preparar la salud! ¡Se terminó la labor de la crisis! ¡Se terminó la labor de la crisis! ¡Se terminó la operación! ¡Se terminó la operación! Hay que estar acá y respaldar a la gente 11 años preparando el mes y seguro el 25 de octubre Vamos a estar juntos, en su casa, en su barrio, donde sea Solucionamos la clase con la compañía de la semana del tiempo Creo que hoy es un día muy especial Hagamos de cuenta que es el domingo Hagamos de cuenta que es el domingo que es el más querido El que tiene la suerte de tenerla O de tenerla Yo les pido a los hombres, por más grande que sean Si son muchas veces, con lo que quiero darla, es suficiente No hay que tener vergüenza de ser a su mamá que me quiere mucho Por eso creo que yo soy orgulloso de mi mamá 85 años y todavía cuando nos encontramos 3, 4 veces a la semana y todos los días la llamo por teléfono Me dice, me habla solamente de trabajo Que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer eso Digo, mamá, tú ya tenés 85 años Estás proyectando tu vida para 100, 200 años más Y me lo dice, hijo de lo único que hace nacer Es trabajar Siento orgulloso de tener la mamá Me siento orgulloso de tener la mamá No te cansás, parece que te doy a mí también. Y te digo, dale o no va a darle. Así que, ¿qué les puedo decir yo? Que Alfredo, tenés la oportunidad, y la oportunidad se la paga de ustedes. Nadie más se la puede. Vecinos, vecinos, el que no lo conoce, diganme, es lo que es Alfredo. Y el 25 de octubre, a las mienas, salgan a trabajar con gana. Por un cambio en Palmaras, por un cambio de saber que es lo que quiere la gente. Porque no es encerrarse en una oficina, es trabajar puerta por puerta como es Alfredo. Saben todos los que pueden cambiar la vida de Palmaras. Todo es lo que siento por ti, la vida mía, yo, es tuve cerca de hablarte. Por un poco, por un poco, te coges, te solo por un beso, te casi me quedo, casi despido.